Día 2 Estamos a punto de abandonar el cuartel general Creo que falta solamente Anshi Y ahí está, la médica está lista Pasó como dos horas peinándose Namcho día 2 Vamos a entrar Y ahí está, la médica está lista Estamos en el stand de Dingwall Y vamos a hacer que América pruebe un bajo de seis cuerdas A ver qué tan fanquero lo puede hacer sonar Y yo, un bajo que me está mirando ahí Que es un D-Rock Hellboy Edición Limitada Que tiene la particularidad de que tiene Un circuito de distorsión Darkglass Incorporado en sus perillas Un circuito de distorsión D-Rock Hellboy Petal ¡Suscríbete! Les prometimos que si nos seguían a nosotros en el NAM, podían acceder a lugares donde nadie más podía acceder. Así que nuestros amigos de Chapman nos invitaron a su oficina privada, que no está como accesible al público del show, para mostrarnos los nuevos modelos de Rob Scallon en versión negra de 6 y 8 cuerdas, y también esta nueva maravillosa de 7 cuerdas, pero con Floyd Rose. Y también las nuevas guitarras Signature de Ravea Massad, las Ravea Pro, que tienen cápsulas Burn Knuckle, y tienen todas las excentricidades que Ravea le quiso poner. Le dieron chip libre y se mandó estas maravillas, el disco libre, en estos dos colores. Y también en la serie estándar, que no hay que olvidarla, que son modelos más económicos, tenemos este barítono de Ravea también, con este color maravilloso. Y bueno, también hay otras que nos mostraron, que no se las puedo mostrar esta vez, pero quizás el próximo año ya sean modelos nuevos. Hola amigos de Overdrive, he estado aquí con el hombre, el persona Robián Massad. Hola a todos, gracias por ver este video, gracias a The Overdrive, y a todos por stockar mi guitarra, y espero que les guste realmente los nuevos. Así que estoy sincera mi amor. Esto es lo que se accede, al ser un vipo compadre. ¡Suscríbete! 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 Everything I'm lost on you Is that lost on you When you get out of the plane Say no, will you remember Oh, but the danger we came from One life remembers for 110 Nos encontramos en el booth de Seed Strings Y queremos contarles que muy pronto se viene la campaña Que hemos preparado para todos ustedes Con los endorsers chilenos de Seed Strings, por supuesto Oye, Gordo, cuéntanos, ¿por qué cogiste Seed Strings? Bueno, son cuerdas súper confiables Suenan bien, súper baratas Es un precio estándar, no están inflas por ninguna parte Finalmente son cuerdas hechas en Estados Unidos Lo mismo que las cuerdas más caras que uno puede encontrar Y por lo menos hasta ahora me han dado siempre Cada vez que hay una presentación Yo le pongo las cuerdas y ningún problema me olvido O sea, creo que el mejor complemento que uno le puede hacer A un fabricante de este tipo de cosas Es que no tengo que pensar en eso ¿Cierto? ¿Cierto? Es como que tienes las cuerdas Las sacas, las pones y te olvidaste Está listo Y no es ni siquiera me tengo que preocupar De que se me desafinan Ni menos que se me cortan Entonces Tenemos a Alejandro Silva Tenemos a Carlos Catoni A Rodrigo Alpe A Valeria Gallardo Por supuesto Gonzalo Pordobés Tenemos a Andrés Garib Estoy yo también Está Braulio Somos La América Paz también Se encuentra dentro de los endorsers de Seed Strings Somos harto artistas que Confiamos plenamente en la calidad de estas cuerdas Grandocas del NAMES Bueno, vamos saliendo el segundo día del NAMES Son seis y media De aquí vamos a estar compartiendo un momento con la gente de Friedman Así que, todo bien Nos vemos cabros